Paulino Quiñones, presidente de la Comisión de Terrenos del Municipio de Esmeraldas. El último fin de semana se hizo entrega de fichas catastrales. Sí, gracias por la oportunidad. Miren, cumpliendo con la disposición de nuestra compañera alcaldesa Lucía Sosa, quien planteó la necesidad de regularizar todos los asentamientos humanos consolidados. Y en ese camino, esta Comisión de Terrenos, presidida por este servidor, hemos tratado de avanzar en estos procesos, como ustedes conocen, lo hemos hecho en 4 de abril, la primavera, lo que es lucha de los pobres, lo que es colinas hermosas, las terrazas, las orquídeas, bueno, y otros asentamientos más. El propio Nuevo Renacer del Lago. Y hoy tocó también cumplir con el sueño, hacer de ese sueño una realidad a los socios y posesionarios de la Cooperativa de Vivienda Las Canangas. Fue esta Administración que desempolvó esos procesos, hasta llegar a las ordenanzas, socializarlas, hacer los informes para que el Consejo las apruebe. Y efectivamente así se dio. Luego pasó esto al proceso que debe cumplir, avalúos y catástrofes para la elaboración de las fichas previales. Entonces, este viernes, el viernes que pasó, perdón, con la señora alcaldesa, fuimos a entregar 200 fichas previales. Un trabajo muy fuerte, pero bastante responsable. Nosotros hemos cumplido con lo que corresponde a las ordenanzas, hemos cumplido con lo que la entrega de fichas previales, son las 200 primeras, pero vendrán muchas más. E inclusive ayudamos también desde el registro de la propiedad para que de alguna manera el pago que correspondía sea prorrateado, bueno, ahí se pusieron de acuerdo en algunas cosas. Ya lo otro del precio corresponde a que se pongan de acuerdo los dueños de la tierra, que es la cooperativa, y sus socios, como también con los posicionarios. ¿Hasta aquí llega la elección del municipio? Claro, nosotros hemos cumplido, ya tocará a los que dirigen, a quienes dirigen la cooperativa, establecer eso. Las fichas previales del municipio, las entrega gratuita, son gratuitas. Eso no lo cobramos nosotros, eso no se cobra. Pero en todo caso, pues, deben de ponerse de acuerdo en el justo precio. Esperemos que también quienes administren la cooperativa hagan una acción social, como dicen sus estatutos, sobre la base de beneficiar a cientos de posicionarios de ese sector. ¿Cuántas se han entregado en este año? ¿Cuántas? ¿A dónde? En toda la ciudad. Bueno, yo creo que estamos llegando a las mil fichas previales aproximadamente, y esperamos que en este 2021, terminar esos procesos de entrega de fichas previales, que es una herramienta, es un documento el más importante para lograr su estructura. Usted una ficha previal puede demorarse, demorarse entre levantamiento topográfico, aérea, medición, la acción referencial y todo, hasta cuatro o seis meses. Pero, teniendo su ficha previal, usted en una semana, en las condiciones económicas, de repente, que ya le toca pagar lo que es la inscripción, la notaría y el valor de la tierra, no duraría más de una semana, quince días. Por eso decimos que la ficha previal es una herramienta, un documento, un habilitante muy importante para los procesos de legalización. Consejal, muchos de estos terrenos, en estos barrios, tienen diferentes problemas. Por ejemplo, directivas anteriores que han venido cobrando ya este tipo de la entrega de las fichas previales. Inclusive, hay viviendas ahí que han tenido escrituras en la actualidad. ¿Se está solucionando todo eso? Miren, en las expropiaciones tenemos algunos problemas. Unos problemas que estamos buscándole la solución. Hay personas que tienen dos derechos posesorios, dos derechos posesorios. Y eso también, pseudo dirigentes o dirigencias anteriores que también han permitido esta situación, la estafa, el engaño. Y eso, en esta administración, no lo vamos a permitir. Por eso es que trabajamos con las dirigentes o dirigentes serios, que busquen el bien común, que busquen el bienestar colectivo, más no de las personas. Por eso se han enojado algunos concejales, algunas personas, por el hecho que yo debo de trabajar también con quien considero que es líder de la comunidad y que, de alguna manera, quiere trabajar por ese bienestar. En ese camino nosotros estamos. Miren, y vienen también cosas importantes. En el 2022, si los dueños de las tierras, si los señores terratenientes no se ponen de acuerdo en el justo precio con los posesionarios, pues presentaremos los informes necesarios a la señora alcaldesa desde la Comisión de Terrenos para declararlos de utilidad pública aplicando el artículo 596 del COTAC sobre las expropiaciones con fines sociales. Porque no puede ser posible que hayan pasado 15, 20 y hasta 25 años donde hay asentamientos ya consolidados, en donde el dueño de la tierra no ha puesto ni una piedra, pero hoy cobra plusvalía, pues ¿verdad? Entonces quieren cobrar demasiado el metro cuadrado. Eso no se lo vamos a permitir. Estamos trabajando en eso. Voluntad de Dios es un barrio que está pidiendo y exigiéndonos también la declaratoria de utilidad pública, el barrio 10 de enero, entre otros, entre otros. Entonces, eso para el 2022 y decirle a nuestra gente, decirle a nuestro pueblo que esta administración municipal liderada por nuestra compañera Lucía Sosa sigue trabajando en ese camino y su disposición de regular todos los asentamientos humanos consolidados lo vamos a hacer.